suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos está claro que lo más grande que ha hecho el barcelona hasta ahora en lo que a fichajes se refiere es el fichaje de ilkay gondugán es verdad que vito roque está hecho pero de momento el club no lo ha hecho oficial y el que tenemos de manera oficial es el centrocampista alemán ha sido un golpe tremendo del barça quitarle a ilka gondugán primero al manchester city que estaba loco por renovarlo y luego al psg por ficharlo pero ojo al parecer tenemos un problema con gondugán atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que ilka y gondugán está muy cabreado con el barcelona y piensa dejar el club la misma fuente asegura que el centrocampista alemán se siente engañado por el barça el motivo es el siguiente la dirección deportiva le ha prometido a gondugán que nada más fichales le van a inscribir y hasta ahora el jugador alemán no está inscrito en la liga el jugador alemán está muy preocupado de no ser inscrito en la liga y de quedarse sin equipo este verano espero y deseo que se solucione pronto esta situación sobre todo con el acuerdo que tiene el barça casi hecho con catar de 100 millones de euros y las ventas que vamos a hacer en breve esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar online como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo